Hola mis cocineritos hermosos, les agradezco mucho que me estén acompañando a prepararles otra deliciosa receta. Bueno, pues el día de hoy es una muy sencilla, pero créanme que queda bien sabrosa y los va a sacar de muchos apuros. Vamos a preparar un quesito panela en salsa que queda delicioso, así que no se vayan, acompáñenme a prepararla. Vamos a utilizar un kilo de queso panela, 4 chiles poblanos, 3 papas, para la salsita vamos a utilizar 5 jitomates, 5 tomates, 2 chiles jalapeños, aquí tengo también 3 chiles serranos, 2 dientes de ajo, 1 trozo de cebolla. Vamos a utilizar un poco de pimienta negra y como ustedes saben, sal va a ser la necesaria. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. Bueno, pues vamos a comenzar poniendo a asar los chiles poblanos, estos los queremos bien asaditos. Aquí en este otro comal vamos a poner a asar también lo de la salsita, ya saben que la salsita tatemada queda más sabrosa. Y aquí vamos a agregar, miren, los jitomates, los chiles serranos, los jalapeños, también los tomates, voy a poner los dientes de ajo, y la cebolla, como ustedes saben, me gusta desgajarla, para que se hace mejor. Y aquí vamos a estarlos cuidando hasta que estén bien asaditos, para que nos den un sabor bien rico. Bueno, ya que los chiles están bien asaditos, los vamos a meter aquí en esta bolsa de plástico, y los vamos a dejar que se suden bien para poder, este, quitarles todo el pellejito, miren, aquí los vamos a dejar. Bueno, y también, miren, ya todo lo de la salsa, le vamos a apagar, y ya lo vamos a retirar. Bueno, y mientras se sudan los chiles, vamos a partir el queso. Lo vamos a rebanar de esta forma, miren, que nos queden un poco gruesas las rebanadas, para que no se nos vayan a desbaratar. Y como estas rebanadas están muy grandes, yo las voy a partir por mitad, miren, para que no queden tan grandes, las voy a partir, y así, miren, me van a quedar cuadraditas. Y los vamos a pasar aquí por aceite, miren, para que queden doraditos, y no se nos vayan a desbaratar. Bueno, y ya que se doraron por un lado, los vamos a voltear, y miren, que bonito, quedó bien doradito. Así vamos a dejar todos bien doraditos. Y ya que están doraditos, miren, por los dos lados, ahora sí, los escurrimos, y ya los vamos a ir retirando de la sartén. Bueno, y ya que están bien sudaditos los chiles, miren, vamos a quitarle bien el pellejito, esto, esto lo podemos hacer muy fácil, así, con un, con un tenedor, o también con la mano, como ustedes gusten. A mí se me facilita más de esta forma, miren. Bueno, y ya que los pelamos, ahora los vamos a partir, miren, los voy a hacer de esta forma, y le voy a quitar las venas y las semillas, para poder hacerlos en, en rajitas. Lo vamos a hacer de esta forma, miren, para que se les, se les facilite. Y ya que lo tenemos así, ahora sí, lo hacemos en rajitas. Bueno, las papas, estas las vamos a pelar, para después picarlas. Estas las vamos a hacer en cuadritos, de este tamaño, miren, ni muy grandes, ni muy chiquitos, para que se nos cosan muy bien. De este tamaño, vean. Las vamos a agregar aquí en esta cazuela con aceite, y vamos a dejar que se guisen un poco. Les vamos a poner sal y pimienta negra. Y aquí las vamos a dejar, que se doren un poquito. Hay que estarle moviendo, para que no se peguen. Ya que dejé de dorar un poquito las papas, ahora le voy a agregar las rajitas. Y aquí los voy a dejar otro poquito. Y ahora todo lo de la salsa, se lo vamos a agregar aquí al vaso de la licuadora. Si ustedes quieren, pueden quitarle las tecatitas estas, las quemaditas. A mí me gusta dejárselas, para que agarre bien el saborcito del tatemado. Pero si se las quieren quitar ustedes, también les queda muy sabrosa la salsita. Agregamos todo. Y aquí vamos a agregar un poco de sal. También vamos a agregar un poco de agua. Y vamos a llevarlo a moler. Bueno, aquí a las papitas y a las rajas, yo le voy a poner el caldo de pollo en polvo. Y voy a mezclarlo muy bien. Este no se los dije a la hora que dije los ingredientes, se me pasó. Pero ya, ya vieron que le pusimos una cucharada de caldo de pollo en polvo. Ahora sí, ya que lo mezclamos muy bien, vamos a agregarle la salsa. Si se fijan, miren la salsita, yo la dejé martajadita. Para que le den sabor que yo quiero, bien sabroso. Le voy a poner un poquitito de más de agua, para aprovechar todo lo que se molió. Vamos a mezclar y vamos a dejar que hierva un poquito, nada más unos 5 o 6 minutitos, para que las papas se terminen de cocer. Vamos a probar a ver cómo está de sal, ya para ver si es necesario agregarle un poquito más. Si me le falta. Ay, tiene un sabor bien sabroso. Se la voy a agregar, pero la sal es a gusto de ustedes. Mezclamos un poco y ahora sí, vamos a dejar que hierva unos 5 o 6 minutitos, para que se terminen de cocer las papas. Bueno, ya que dejamos que las papas se cocieran, ahora sí, vamos a agregarles el quesito. Vean nada más qué delicia, miren. Sabroso quedó este guiso. Con este queso le da un sabor aún más delicioso. Por eso debemos de dorarlo, para que ahorita suelte más el saborcito de lo dorado, del sabor del quesito. Bueno, miren, ahora sí, ya nada más lo vamos a dejar hervir unos 2 minutitos y este guiso ya quedó listo. Bueno amigos, qué les pareció este quesito panel en salsa? Sabrosísimo, vean nada más. Bueno, yo lo estoy acompañando con frijolitos de la olla, pero si ustedes quieren, lo pueden acompañar con un arroz o con los frijoles así refritos. A mí por lo regular, me gusta acompañarlos así, con frijolitos de la olla. Bueno, pues ahora sí, yo estoy listísima para probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Miren, aquí tengo estas tortillas de maíz amarillo. Quedan sabrosísimas estas tortillas. Y para acompañar este quesito con chile y los frijolitos, le va súper bien. Miren, una delicia. Queda muy, muy rico. Se lo recomiendo muchísimo. Créanme, que queda con un sabor delicioso. No gastan mucho y van a comer bien sabroso. Bueno mis cocineritos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias.